¡Ah, mamá! ¡Yo llego a Sopao! A Guillermo en la casa Saludos a su público, compañero Gracias, hermano Tú sabes que un gran filósofo latinoamericano Llamado Teo Calderón dijo No me retiré, estaba de campamento Es da buena Se fue clásico ahí Solo para conocedores Y uno de sus hosts favoritos Producción Vamos a llamarlo producción Produción Eli No, no, nunca Saludos a su público ahí Público Entonces tú estás invitando a Kirsi ahora ¿Por qué? No, porque Kirsi es modo víctima Yo soy modo saludo breve, rápido, conciso y preciso, claro Ya Sin mucha fanfarria ¿Sabía usted que le pagan por usar desechables? ¿Qué? Sí, sí Sí, sí ¿Seguro? Sí, sí Desarrollé eso Miren, nosotros estuvimos viendo, estuvimos evaluando un tema Que nos tocó mucho el corazón Y como esto es una responsabilidad Y es importante llevar información real a ustedes, nuestro público Nos pusimos a investigar Entonces, nos dimos con una ley Muy interesante que se promulgó en España Entonces, para no hablar pifia Ni meter la pata Yo voy a leer un poco de la ley Para ponerla en contexto La ley es del 2022 El 8 de abril Que se iba De cómo se tratarían los residuos En los suelos Para no contaminar el medio ambiente Esto era en España Entonces, ¿qué pasó? Se hizo una ley Con la finalidad de Que los residuos sólidos Provocados por los plásticos Con todo lo que usamos nosotros tradicionalmente Para llevar la comida Luego que la comemos Se dejaran de usar Entonces, la meta era Para llegar al 2030 Con menos uso de sólidos Entonces, era algo paulatino Que iba a ir en progreso Esta ley se puso en efecto Si mal no dice la ley Vamos a dejar las fuentes aquí debajo Que se promulgó El primero de enero Del 2023 Entonces, la idea es Como le decía Muchachones Que no se utilizaran plásticos Entonces, había incentivos económicos Para los restaurantes De no usar Plásticos desechables Para con sus comensales O sea, que si tú querías Llevarte algo Del restaurante Tú llevabas tu tupperware Correcto Lo que sobraba Ey, enchámalo en mi tupperware Y me lo llevo para mi casa Ojo Vuelvo y digo Esto fue en España Eli Fue en España Eli, tú te imaginas Este paisito que están con parón Que yo vaya a dedicar A mi restaurante bien fino Y vaya con mi cantina Conmigo todo Mira, te lo de llevar Hermano, lo primero Lo primero Lo primero Aquí aparece gente Que se va a aparecer con lonchera Te va a decir La gente te va a mirar así Y este Y este, loco Con tu cantina Mira, mi hermano Esta es la de la Roy Esta es la de la compañera Le van a decir Ya tú sabes Para que no me la mecle Tú entiendes que Al nivel de educación Que llevamos hoy en día Aquí en República Dominicana Sería viable Implementar Una medida De responsabilidad social Claro está Sostenibilidad empresarial Le dicen Sostenibilidad social Ajá Mira, yo creo que Todos los negocios de cocina Tienen cierto nivel De responsabilidad social Por varias cosas Son uno de los lugares Más riesgosos Para trabajar Eso no lo hablan mucho No es un tema Muy famoso Es muy riesgoso Trabajar en un restaurante Lo otro es Generan demasiado desecho Mucho, mucho, mucho Ya sea comida que sobró Ya sea equipo Ya sea la misma grasa Entonces Es importante Crear la cultura No digo que vaya a encajar En esta cultura Pero es importante Crear la cultura ¿Por qué? Porque Hay gente que Si dice Vamos a ayudar Los vegetales La planta Todo eso Etcétera Etcétera Nosotros podemos contribuir Si eso va a cambiar El mundo No sé Si deja de comerme La yaroa En el plato Va a cambiar El mundo No sé No sabe igual La yaroa Fuera de ese plato Chacho Yo creo que no sabe igual Jamás en la vida Hay un reto Es que hay que hacerla Y montarla Si no, no sabe igual Si la ponen en otro plato No va a saber igual Hay un reto Pero Desde hace mucho tiempo Se están usando Biodegradables De mucho tipo Y muchos restaurantes Han ido adoptándolo Como parte de su responsabilidad Y ese tipo de cosas Difícil ver una gente aquí Con una cantina En un restaurante Pero ahí Ahí voy Ahí voy Tenemos lo biodegradable Que eso era Lo hablábamos fuera del aire Y yo decía Yo no sé si ustedes Acuerdan de química En el colegio De las ecuaciones químicas Me voy a ir profundo Pero para que ustedes entiendan Desarrollate En la ecuación de química Para tú balancear la ecuación Tú tenías que poner Lo que estaba de este lado De este lado Para que de ambos lados Fuera igual Me debloqueaste el recuerdo Guau Me debloqueaste el recuerdo Que estaban allá En los recónditos Entonces En la vida Y en la comida Cuando tú haces algo Una receta Tú tienes que balancear la fórmula Por eso Siempre cuando cocinamos Hay un poquito de sal en los dulces Un poquito de dulces en los salados Para balancear Datazo Datazo Si nosotros no vamos al fond Ni vamos al plástico Y vamos al biodegradable ¿De dónde viene el biodegradable? Pónganlo en los comentarios Porque yo no sé Yo no sé Me guayé Bien igualito Por ejemplo Tenemos platos biodegradables De coco Que se hace de la calcasa del coco Ok Tenemos de Eli Porque perdón Perdón que te interrumpa Creo que también lo que tú quieres Es más favorable al medio ambiente Pero de igual manera Sigue siendo desecho Sigue siendo desecho Y proviene de una fuente natural Entonces No la estoy tomando de un lado Pero la estoy tomando de otro Puede llegar al punto Que depredemos Ese insumo natural Por querer conseguir los biodegradables Entonces Ahí estamos matando eso Y le decía yo Él Fuera del aire Que eso pasa con la Coca-Cola cero La Coca-Cola cero Tú le quitas el azúcar Va a tener más cafeína Porque hay que balancear En la vida todo es un balance Todo es un balance Todo Si yo Imagínate que voy al restaurante A ese restaurante Implanten esa medida Y yo no tengo tope No me puedo llevar la comida Porque no tienen No me la van a poner en una funda Porque tampoco usan funda ¿Qué va a pasar con la comida? Se va a desperdiciar Se va a desperdiciar Entonces es como quiera En este país somos muy comparones Bien Somos muy comparones Tú te imaginas tú Voy a darle cuña A varios restaurantes Para poner el ejemplo cómodo Imagínate tú saliendo del Arimán Amén la vida La casina ¿Cómo tú sales con una cosa así? Amén la vida ¿Entiendes? Una gente que se vaya a sentar Y que Aturo Tú sabes que no lo va a hacer Pero ni con la cantina Yo creo que está con la misma funda Del negocio Le va a dar vergüenza A mucha gente Hay gente que no Hay gente que dice Yo estoy pagando mi dinero Fueron que hacía algo Eso es algo impregnado En Latinoamérica El público de a pie va a decir Yo pague mi cuarto Por eso No, no Y también el que no es de a pie También lo dice Ah, ok, ok Ese lo dice con palabras más refinadas Yo estoy pagando mi cuarto Olvídate de eso ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Lo dice Bueno, si me pongo a rebuca palabra Tal vez no lo encuentro ahora mismo Porque es que yo soy pro público de a pie Pero pagué mi cuarto Yo me llevo Yo me llevo lo que me dé mi gana Por ejemplo Esa comida es mía Por ejemplo Esos lugares que tú vas Y da un dineral por una botella Que tú diste un dineral por esa botella Se te quedó un bigotico de la botella No Pero tú diste un dinero Claro ¿A quién se la van a dejar? Hay gente que sale con su botella en la mano Ven acá Esa vergüenza Eso era antes Que se quedaban algunos modales Y hay gente con la botella de sidra sale, compadre Hermano Y la gente deja en una boda Para ponerte un ejemplo cercano Ahí tú no pusiste ni uno Pero en alguna boda Se esmeran Y ponen unos productos caribeños Sí, sí, sí Tú ves la gente teniendo con tu botella bajo el hombro, compadre Oye, sin tapujo No importa el apellido Es decir, me llevo mi dos botella Es un cabernet Espérate Me lo llevo Se lo voy a dejar al mesero Porque cuando viene a ver la consignación Lo que no se consume Tú lo devuelves Es correcto Se acabó la consignación Se lo llevó la gente ¿Me entiendes? Eso es un tema cultural Y ahí está el balance Cierta clase no lo hacen Pero yo creo que con los años Se ha ido perdiendo Esa vergüenza Te llevas a alguna cosa Porque Que tú hagas una cuenta de 18 mil pesos Entre dos Pongamos que no haya mucha bebida Porque hay gente que come Sí Eso verifico Eso verifico Yo lo verifique Piden entre entrada Adelante Para ir picando En lo que están los platos fuertes Y comen Y después tú le añades Un par de botellas de vino Una cuenta sabrosa En algunos lugares Y dependiendo Si pide uno corte de carne Sabroso Que tú sabes bien Que aquí hay lugares Un corte de carne Te puede valer Un par de miles cómodos Heavy Entonces Dicen Espera Yo acabo de darte un menudo aquí Me quedo la mitad Porque me llenes de vino ¿Qué hago? Y tú además mira el otro Son 25 mil La cuenta Póme eso para llevar Claro ¿Quién se lo va a dejar? Y algo que también Tenemos que Sopesar Es que sabes bueno I mean Me explico Me explico ¿Quieres repetir la experiencia otra vez? Exacto Válido Exacto Tú en palabra llena Me estás diciendo Que eso tú lo vas a recalentar En tu caso Hermano No sé Hay una cultura Del recalentado Que la vamos a expandir Es importante Hablar de eso Ahora Eli Hay comidas Hablando de recalentado Hay comidas que no hay forma Tú vuelves a recalentar Sí, sí, sí Yo creo que Es un tema Es un tema profundo Un tema profundo Es un tema que se merece Ese episodio Pero tú crees Tú crees Que se puede adoptar La medida esa Lleve su tupperware Realmente Yo creo que Más que educación Es un tema de arraigo cultural Lo que tomaría Sería muy difícil Porque nosotros tenemos Mucha resistencia al cambio Y eso pasa en todos los aspectos De nuestra vida Vámonos más Vámonos modo Modo reflexión Modo reflexión La filosofía El ser humano de por sí Cuando tú le ofreces Nuevas soluciones Tiene mucho miedo Y muchas veces No quieres ser el primero Que las implemente Somos muy de seguir Lo que te emboga Lo que te moda Ah, fue la gente Lo que te lo está haciendo Pues yo lo voy a hacer también No quiero mencionar Que nos comportamos Como borregos Pero adoptar nuevas Formas viables De tratar Los alimentos El planeta De conservar No todo el mundo Lo implementa A primera instancia Por el tema de Aunque ahora tú me estás dando Estas soluciones Pero a mí Como que no me llamo Utilizarlas Exacto No las veo de moda Mucha gente ve La sociedad de esa manera Entonces Llegar al punto De que una gente Salga a comer A un food truck A un restaurante A pollo pica Pollo ojo A donde sea A comerse algo Para andar con un Tupperware De verdad De verdad Y ojo Está difícil Y ojo Está complicado También desde la perspectiva De que el plato Va a cambiar su Forma No es lo mismo Un pollo frito Acabado de hacer Compadre Nadie quiere Nadie quiere Coger ese bullying Nadie Cuando te vean Con tu loncherita O con tu envase Pasándoselo al mesero Por favor Sírvalo Mira Nadie Quiere coger Todas esas miradas Porque al final del día Vamos a ser sinceros ¿Qué porcentaje de personas Van a disfrutar Un restaurante? Bueno Estamos hablando de aquí Porque yo creo que Tú estás haciendo alusión Al vitrineo ¿Verdad? Ay, ay, ay Ya le llegué Le llegué Le llegué Le llegué Le llegué Es fuerte El vitrineo Eso también se me hace Ese episodio aparte Pero Desglosándolo un poquito Tú sabes que Nosotros en el restaurante Lo que estamos es En el teléfono Y viendo a todo el de al lado Al del lado ¿Qué fue lo que pidió el otro? Pero tú no comes eso Pero tú estás viendo Y tú ves cómo se comporta Inclusive yo he escuchado gente Cercano a mí En una mesa Criticando a la gente Cómo agarran los tenedores Y los cuchillos Eso es una vaina Yo miro los platos Pero es para ver si la porción Van a ser como yo Me la imagino Ahí yo miro el plato Ah, ok Y para ver si tú puedes pedir eso Exacto, exacto ¿Qué fue eso que él pidió? Mira, queso que él tiene ahí Ah, tú no te fijas Si se pone una servilleta aquí No, hermano No Vamos a agarrar los tenedores Y la cuchara Si lo choca con los dientes No, nada Por Tommy No No No, no Está seguro Ah, pues tú Porque es donde chino taco Que tú estás yendo Que todo el mundo te encobro Todo el mundo encobro ahí Tú estás yendo a un sitio Que está todo el mundo sentado Está buena esa vertiente ¿Verdad que sí? Vamos a darle esa vertiente Me gusta, me gusta Está bueno Hay mucha carne Vamos a aventarla ahí Hay mucha carne Hay mucha carne Que holta Está buena Señores Suscríbase Dele like Comparta Comparta esto Ayúdenme a crecer Estoy compartiendo Dándole like a los contenidos Permite que otros puedan encontrarnos Y así apoyar este contenido Que lo hacemos con mucho amor para ustedes Y esto es Azopao Y tú ya comiste Azopao